¿Qué onda? Espero que estés muy bien, mi nombre es Daniel Carreón y hoy te voy a platicar de uno de mis temas favoritos, el rango, pero antes de empezar repasemos algunos conceptos básicos. Se denomina rango a la diferencia entre el mayor y el menor valor de un conjunto de datos, la fórmula es rango es igual al dato de mayor valor menos el dato de menor valor. Ahora sí, vamos a ver unos ejercicios. Aquí tengo los siguientes datos que son 10, 7, 8, 10, 6, 9 y 5. Para calcular el rango utilizamos nuestra fórmula de rango es igual al dato de mayor valor menos el dato de menor valor. Ahora sí voy a sustituir datos, esto quiere decir que en lugar de poner las letras voy a poner su valor. Rango es igual y el dato de mayor valor es el 10, ¿ya lo viste? A esto se le resta el dato de menor valor que es el 5 y lo pongo aquí. Así que tengo que rango es igual y 10 menos 5 me da como resultado 5, el rango de este conjunto de datos es 5. ¡Facilísimo! ¿Verdad? Vamos a ver otro ejercicio. Aquí tengo los siguientes datos que son 3, 5, 2, 1, 6, 3 y 0. Nuestra fórmula del rango es rango es igual a dato de mayor valor menos el dato de menor valor. Ahora voy a sustituir datos, esto quiere decir que en lugar de poner las letras voy a poner su valor, rango es igual y el dato de mayor valor es el 6, ¿ya lo viste? Menos el dato de menor valor que es el 0 y lo pongo aquí. Ahora sí tengo que rango es igual y 6 menos 0 nos da 6, esto quiere decir que el rango de este conjunto de datos es 6. ¡Facilísimo! ¿Verdad? A continuación te voy a dejar unos ejercicios, ¿podrás resolverlos? Espero ver tus respuestas en los comentarios. Espero que este tema te haya gustado, por favor regálame un like, comenta, compártelo y suscríbete para que puedas seguir viendo mis videos. Nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!